El pasado sábado 13 de julio de 2024, la actriz Shannon Doherty falleció a los 53 años, dejando un legado en la televisión que ha sido ampliamente reconocido y querido por el público. Entre sus producciones más recordadas se encuentra La Familia Ingalls, una serie que ha mantenido una fiel base de seguidores a lo largo de los años. A mediados de este año, Doherty reflexionó sobre su participación en La Familia Ingalls en el contexto del cercano quincuagésimo aniversario de la serie. En su podcast Let's Be Clear, la actriz habló sobre su papel como Jenny Wilder en la icónica ficción de Michael Landon. Doherty compartió que el programa la moldeó de muchas maneras y que ya en su adultez continuaba considerando esa experiencia como la mejor de su carrera. Aunque su participación en la serie fue breve, abarcando solo los años 1982 y 1983, su impacto en ella y en sus seguidores ha perdurado a lo largo del tiempo. Shannon Maria Doherty nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Su padre, Tom Doherty, era asesor hipotecario y su madre, Rosa, era dueña de un salón de belleza. Shannon era de ascendencia irlandesa por parte de su padre e inglesa, francesa y escocesa por parte de su madre. Cuando tenía solo 7 años, su familia se mudó a Los Ángeles. Durante sus días escolares, Shannon fue una estudiante meritoria, trabajando muy duro para obtener las mejores calificaciones. Sin embargo, siempre mantuvo una vida personal muy privada, interactuando solo con sus amigos cercanos. Esta combinación de dedicación académica y reserva personal caracterizó su infancia y adolescencia, sentando las bases para su futura carrera y vida personal. Carrera, 1982-1988, sus primeros papeles. Shannon Doherty mostró interés por la actuación desde los 9 años. A los 10, en 1981, apareció por primera vez en televisión con un pequeño papel en un episodio de la serie Father Murphy. En 1982, prestó su voz al personaje de Teresa en la película The Secret of NIMH y también actuó en la película Night Shift como Blue Bird. En 1982 y 1983, interpretó a Jenny Wilder en la serie Little House on the Brady. La familia Ingalls, papel que repitió en las películas para televisión Little House, The Last Farewell, Little House, Bless All the Dirt Children, basadas en la misma serie. En 1985, interpretó a Maggie Malin en la comedia para adolescentes Girls Just Want to Have Fun, junto a Helen Hunt y Sarah Jessica Parker. Posteriormente, de 1986 a 1988, fue elegida para interpretar a la hermana mayor de Witherspoon Chris en el drama familiar Old House. 1988-2010, popularidad y renombre. Algunos de sus mayores éxitos fueron Beverly Hills 90210, en la que personificó a una típica adolescente estadounidense, Brenda Walsh, junto con Jason Priestley, Luke Perry y Jenny Gard y Charmed o Hechiceras, en la que participó durante tres temporadas, interpretando junto con Holy Mary Combs, Piper y Alisa Milano, Phoebe, a la mayor de las hermanas Halliwell, Prue Halliwell, en un trío de brujas que deben cuidar su secreto y luchar constantemente contra las fuerzas del mal. En 2001, dejó la serie por problemas con Alisa Milano y la producción de la serie. Aceptó volver a interpretar a Brenda Walsh, papel que la lanzó a la fama, en la nueva Beverly Hills 90210, que se empezó a emitir en septiembre de 2008. Ambas interpretaron sus mismos papeles, pero ya adultas. En 2009, decidió ser la portada del mes de febrero de Playboy. En 1992, protagonizó el videoclip Real Love del grupo de hard rock estadounidense Slaughter. En 2009, filmó Burning Palms, estrenada en 2010, una película que trata de cinco historias entrelazadas junto con Paz Vega. Le siguen los films Encounters with Danger y Beautiful Outsiders, Donde supuestamente puso fin a su carrera como actriz para ser directora de arte de una prestigiosa revista californiana. Pero estrenó una nueva película para la cadena Hallmark Channel en 2010. 2011-2024, últimos papeles. El primero de marzo de 2010, se anunció que participaría como celebridad concursante en la décima temporada de Dancing with the Stars. La temporada se estrenó el 22 de marzo de 2010 y le asignaron como pareja de baile a Mark Ballas, un bicampeón del programa. Sin embargo, fueron la primera pareja en ser eliminada el 30 de marzo. Dorothy regresó para el final. El 21 de julio de 2011, WETV anunció que Dorothy protagonizaría un reality show sobre su vida y su prometido, Kurt Eiswarienko, mientras planeaban su boda. El programa Shannen 6 se estrenó el 10 de abril de 2012. Más tarde, en 2012, se convirtió en la portavoz de Education Connection y apareció en un episodio de Noob Normal como Brenda Walsh de Beverly Hills 90210. El 24 de julio de 2014, se anunció que protagonizaría un reality show de viaje junto a su ex coprotagonista de Charmed, Holly Mary Comes. Off the Map, with Shannon and Holly, se estrenó el 2 de enero de 2015 en Great American Country y siguió a la pareja viajando por el sureste de Estados Unidos. En noviembre de 2016, se unió al elenco de Heathers, originalmente programada para emitirse en marzo de 2018 en Paramount Network. Interpretó a la madre de uno de los personajes principales. El estreno del programa se retrasó debido al tiroteo en la escuela de Parkland y en junio de 2018, la cadena decidió cancelar el programa, aunque finalmente se emitió en octubre de 2018. En noviembre de 2023, estrenó su podcast, Let's Be Clear, en el que habló de su vida personal y su diagnóstico de cáncer. Salud. En 1999, se le diagnosticó la enfermedad de Crohn. En marzo de 2015, se le diagnosticó cáncer de mama con diseminación a los ganglios linfáticos. En febrero de 2016, reveló que estaba recibiendo tratamiento antiestrógeno para reducir el tumor y permitir una tumorectomía en lugar de una mastectomía. Sin embargo, debido a la presencia de tumores múltiples, se realizó una mastectomía en mayo de 2016. La cirugía mostró que una célula cancerosa sobresalía del nódulo linfático. El 29 de abril de 2017, anunció que su cáncer estaba en remisión. El 4 de febrero de 2020, informó que el cáncer había regresado y estaba en fase 4. En octubre de 2021, proporcionó una actualización sobre su tratamiento en una revista con Juju Chang de ABC News. En junio de 2023, anunció que el cáncer se había extendido a su cerebro. Fallecimiento. Shannon Doherty, falleció el sábado a los 53 años, tras luchar durante más de 5 años contra una enfermedad. Su publicista, Leslie Sloan, confirmó la noticia a la revista People. Con gran pesar, confirmó el fallecimiento de la actriz. El sábado 13 de julio, perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha. En el breve comunicado, Sloan añadió, la devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz. Si te gustó el video, te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.